Hey GG, muy buenas a todos, aquí MaceM. Yo hoy os traigo el rincón oscuro del manga anime, tercera entrega una vez más, sin spoilers. Y sin necesidad de aclarar lo que en las anteriores, comenzamos con Course Party. Adelante. Course Party Tortured Souls. Consta de 4 episodios de 30 minutos cada uno y un ova de 11 minutos. Course Party Missing Footage. Dirigidos por Akira Iwanaga, de algunos episodios de Bleach y producido por el estudio Ash Reith. Productores de Mirai Nikki y Big Order, entre otras. Course Party se estrenó en verano de 2013 y está basado en una famosa saga de videojuegos con el nombre de Course Party. Excelente animación y calidad de dibujo para poder ver esas escenas tan complejas de digerir. El opening es Hoshikuzu no Ringu, de Asami Imaei. El ending J-RB de Yu Mihara. Y la terrorífica banda sonora corre a cuenta de Mao Yamamoto. Los protagonistas son los estudiantes de la Academia Kizaragi y su tutora, a quienes no te aconsejo cogerles mucho cariño, ya que también intervienen los niños malditos de la escuela elemental Heavenly Host. Estos, entre los que se encuentra la atormentada Sachiko, torturarán las almas de los personajes mientras estos se van sumiendo cada vez más en una locura increíblemente oscura. Unos cuantos estudiantes quieren seguir siendo amigos después del curso, pues una amiga va a ser transferida, así que deciden hacer un rito o hechizo que supuestamente les mantendrá unidos. El Sachiko Ever After. Lamentablemente, un extraño, fuerte e inesperado terremoto irrumpe y los estudiantes y una profesora de la Academia Kizaragi caen en la escuela elemental Heavenly Host. Escuela que había sido construida en el lugar del actual instituto, pero fue cerrada y demolida por múltiples asesinatos de niños. Y ahora, nuestros protagonistas serán víctimas de esta horrible maldición. Course Party Missing Footage, o falta de metraje en castellano, es la overspin-off de Course Party. Sirve como prólogo a la trama, ya que comienza mostrando los asesinatos y tortura de los niños de la escuela. Saltemos a lo que hacen los estudiantes de la actual Academia antes del festival, y el over termina con los estudiantes entrando por última vez a un feliz instituto. Ahora es cuando pasamos al manga, de lo que hay más contenido. Course Party Blood Coverage. Escrito en 2008 por Makoto Kedowin e ilustrado por Toshimi Shinomiya, es la parte adaptada del mismo videojuego que el anime. No obstante, como el videojuego tiene diversos finales según las decisiones tomadas en el mismo, este tiene algunos cambios y el final es mucho más feliz que el anime. Por lo demás, la mayor parte del manga tiene una atmósfera de terror, quitando algunos toques humorísticos puntuales. Sin embargo, de cara al final se convierte más en una aventura sobrenatural. Course Party Blood Drive. Escrito por Sugiura Aono y dibujado por Mika Oriye en 2016, es un one-shot que actúa como secuela de Blood Coverage. Situada antes del último capítulo de este manga, nos muestra una Yumi en el hospital tras volver de Heavenly Host, y una chica perteneciente a una organización de adoración de espíritus entra a su habitación para transmitirle las últimas palabras de su hermana mayor. Recuperar el libro de las sombras, Book of Shadows. Otros mangas destacables véase dentro del terror son Course Party Another Child de 2012, escrito también por Makoto Kedowin pero ilustrado por Ogata Sonsuke. Es una historia alternativa y paralela a los sucesos de Blood Coverage, pero con otros protagonistas. Por último tenemos Course Party Book of Shadows de 2012, escrito por Makoto Kedowin y dibujado por Mika Oriye. Esta es la secuela de Blood Coverage precedida por el one-shot Blood Drive, sin embargo, esta no he podido encontrarla completa. Respecto a mi opinión, Course Party me gustó, me entretuvo bastante, conseguí ver la mayor parte de la serie sin censura, y disfruté de cada desmembramiento, susto e impactante final. Quizá más gore que terror, pues vas a encontrar en Course Party una auténtica fiesta de cadáveres. Y hasta aquí llegamos con Course Party, una vez más espero que si no conocías la serie vayas corriendo a verla a oscuras y te perturbes un poco más en este rincón oscuro del manganime. Un abrazo y hasta la próxima. ¡Hasta la próxima!